El presidente de la sociedad rural y el presidente de la sociedad rural El comisario general, después de la noche de Peña Iba a la gente que está trabajando ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda usted, don Pepe? Andan bien, todo bien Excelente, acá estamos con el comisario responsable máximo, autoridad mayor ¿Qué dice el tiempo? El tiempo, para el año que viene vamos a techar toda la rural Completo lo vamos a techar Completo, así ya no hay problema Pero no va a llover hoy, ¿no? No, no El pronóstico da nublado Mañana sol Que vengan el domingo a disfrutar en familia Sí, esta tarde Esta tarde también A recorrer la rural que está linda Está muy linda la monstrua Exactamente Ahora se está desarrollando Y a la tarde también Clases magistrales de cocina en la Expo Carne Ah, qué bien Eso también es abierto Y hoy el remate, ¿verdad? Y el remate a las 14, sí Muy buenas expectativas, por cierto Y la presencia de Melconian también hoy sábado Y de Melconian también A las 16, 16 horas 16 horas Bueno, ¿cómo estuvo la noche de Peña? Excelente Yo me fui medio temprano porque estaba cansado Pero le ayudé un rato a los chicos ahí del Ateneo Ah, sí? Estuvo muy lindo Los grupos musicales, muy, muy buenos Muy buenos Muy lindo Así que el domingo con Lucas Hugo El domingo con Lucas Hugo A cerrar la Expo A cerrar el fin de semana El fin de semana, sí, sí A full Bueno, muchísimas gracias Ahí estamos con Romina también que seguro quiere salir Vení, vení, vení Vení, Romina Ella es la responsable de la comercialización De que esto esté así como está Y quería hablar con nosotros Vení, Romina, vení Acá Está lo máximo en autoridad Acá está toda la cúpula La cúpula Está todo, ¿eh? Bueno Ya esto ya está marchando, ¿no? Ya está marchando, ya está marchando Todo bien Todo bien, excelente Bueno, los accesos La gente Los están Todo listo Para esperar a toda la región Bueno, Romina El costo de la entrada de hoy sábado 700 pesos Mañana, domingo 1.200 Los jubilados que vengan mañana Ya no Ya no tienen tiempo Tienen que pagar la entrada O una semana Para que puedan retirarlas en el predio Y tiene que ser el jubilado presencial El jubilado tiene que venir con la entradita Con su carnet El carnecito, ¿no? Exactamente Bueno, gracias Gracias a ustedes Y felicitar a la comisión Por este gran desafío que han emprendido Bueno, y felicitar a la comercializadora Por el excelente trabajo que está llevando a cabo Bueno, y a nuestro presidente Que nos guía bien Y nos alienta a seguir trabajando Sí, señor Que siga la feria Gracias Muchas gracias, Pepe Gracias Bueno, la Expo Rural Presidente Comisario General La responsable de la comercialización Y vamos así Caminando Mirando un poquito Bueno, Andrea y Marcelo Estamos en el stand de Buena Madera Un stand que se exhibe Al público en esta Sociedad Rural de Reconquista Pero que además Obtuvo un premio En el rubro comercio Bueno, felicitaciones Gracias Gracias En realidad El premio es a la industria regional Por eso mismo tenemos el premio El primer premio en el stand A la industria regional ¡Familia completa! ¿Dónde está? ¿Quién falta? Dirán ustedes ¡Ah, está! Está Entrega, Rodrigo Con mucho cariño y mucho afecto Ganadores del rubro La gente de Barrio Center Ni bien entran El primer cartel Que van a ver a la izquierda Que es de Buena Madera ¿Qué es lo que se exhibe en este stand, Marcelo? Bueno, trajimos varios juegos de comedores Mesa y sillas Y diferentes muebles Y diferentes muebles de los que fabricamos Parte de los que estamos fabricando hoy Pero este año Empezamos a traer A mezclar lo que es metal con madera Empezamos a hacer algo totalmente distinto Que acá está exhibido Por eso nos animamos a salir del pabellón donde estábamos siempre Para tener más espacio para exhibir Así que la muestra está muy linda Así que los esperamos que nos vengan a visitar Bueno, en un callejón central, Andrea En una de las calles centrales Claro Enfrente al óvalo En un lugar muy lindo La verdad que la gente pasa y aprecia mucho el stand Y a nosotros también nos sirve el hecho de Como es, poder exponer nuestra Con posibilidad de comercialización Está llegando el gobernador inclusive de acá Está llegando el gobernador Con posibilidad de comercialización, decíamos Sí, por supuesto Bueno, llega el gobernador también Buena, entonces la señora Muy bien Un honor tenerlo acá Junto al Henry, por supuesto Obtuvimos el primer premio en la industria regional Sí, a contigo miedo Que la policía presidente Venga y roba acá con el premio Ustedes duran otro premio Primero que usted, yo mismo ¿Qué me vienen? Uy, ya, ya, ya ¿Tiene salido? Acá atrás Acá, chicos, acá, acá Es el nuestro, el nuestro Bueno, acá Cuando quede la estera Sí, bueno Sí, bueno Ya, ya, ya Y ya, ya, ya No, ya Gracias. Gracias. Vamos, chicos. Gracias. 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 Bueno, Andrea. ¿No entorno? ¿No entorno? No entorno. No entorno. Si no, no me vaya a pasar la comitiva, se me va a dar un chat. ¡Está rechato, mamá! ¡Está rechato! Bueno, Andrea. ¿Completita el gobernador también? Sí, la verdad que sí, una alegría que venga a visitarlo en nuestro estar. Bueno, ¿qué le dijo el gobernador? Que nos invitó a participar de otras exposiciones en la provincia. Bueno, así que a pensarlo para ir a otros lugares de la provincia también. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿completita la jornada? Sí, la verdad que sí, muchas alegrías. Bueno, gracias Andrea. No, por favor. Gracias. Gracias.